¿Cómo cultivar un corazón agradecido? La gratitud. Nancy Lichtemoss. Introducción. Hay un comercial de televisión que anuncia una tarjeta de crédito y termina con esta frase, no salga de casa sin ella. Esta frase también podría aplicarse al tema de este librito, una actitud agradecida, no salga de su casa sin ella. En realidad, tampoco le aconsejaría que se quedara en casa sin ella. Nunca será suficiente la importancia que se le dé al tema de la gratitud. He llegado al convencimiento de que no hay nada más apropiado para un hijo de Dios que tener un espíritu agradecido. De igual forma, tal vez no haya nada que haga a una persona menos atractiva que la ausencia de ese espíritu. En el transcurso de mi vida, he aprendido que ante todas las circunstancias que se me presentan, puedo asumir dos actitudes, adorar o quejarme. Cuando escogemos la senda de la adoración y la acción de gracias, especialmente en medio de circunstancias difíciles, nuestras vidas emanan una fragancia de gratitud que bendice al Señor y a los demás. Por el contrario, cuando nos dedicamos a lamentarnos, a quejarnos o a protestar, caemos en una pendiente destructiva que a la larga nos conduce a la amargura y a la ruptura de relaciones. Las consecuencias de un espíritu desagradecido no son tan notorias como las de una enfermedad contagiosa, pero no por eso son menos graves. Nuestra cultura moderna experimenta una epidemia de ingratitud. Como gas venenoso, este sutil pecado está contaminando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra sociedad. Un hombre o una mujer agradecidos son una corriente de aire fresco en un mundo contaminado por la amargura y el descontento. Este librito es un llamamiento a dejar atrás los lamentos y las quejas y a tomar de manera consciente la decisión de ser una persona agradecida. Si usted desea cultivar una actitud agradecida, le aconsejaría que no leyera este librito a la ligera. Por el contrario, le recomendaría que se comprometiera a leerlo con cuidado y en actitud de oración de principio a fin. Después, dedique una semana que se denominará Semana de Acción de Gracias para hacer los ejercicios que se encuentran al final. En días recientes, hice una llamada a un amigo muy querido para felicitarlo por su cumpleaños 89. Me conmovió su respuesta. Si por algo deseo ser recordado, es por haber sido una persona agradecida. Este es un hombre que perdió a su madre a los tres años de edad y a su padre siendo todavía muy joven. Hace algunos años, su hijo mayor murió en un trágico accidente. En la actualidad, atraviesa por los últimos años de su vida y su salud y energía física están decayendo. Aún así, mi amigo se ha propuesto ser un hombre agradecido. Está presto a manifestar la bondad de Dios y las bendiciones que él le ha concedido. Como resultado, es una persona satisfecha y llena de paz. Y la fragancia de su vida continuará bendiciendo a otros mucho tiempo después de que él deje su cuerpo terrenal. Ese es el tipo de persona que yo quiero ser. Le invito a que me acompañe en esta búsqueda. Con gratitud, Nancy Lier de Moss. De acuerdo a los estándares de hoy, debería haber sido una persona infeliz y con problemas. Su padre murió cuando ella era aún muy joven, quedando al cuidado de su madre y su abuela. Como resultado de un error médico ocurrido a las seis semanas de haber nacido, quedó ciego de por vida. Las experiencias traumáticas y trágicas de la niñez de esta mujer hubieran sido motivo suficiente para que la mayoría de personas llevara una vida llena de autocompasión, amargura y trastornos psicológicos. Sin embargo, en su autobiografía francés Jane Crosby, escribe, parece que la providencia de Dios dispuso que yo fuera ciega toda mi vida y le agradezco este diseño. El médico que destruyó su visión nunca se perdonó a sí mismo y cambió su lugar de residencia, pero en el corazón de Fanny Crosby nunca hubo espacio para el resentimiento. Si lo conociese hoy, escribió, le daría las gracias una y otra vez por haberme dejado ciega. Su ceguedad, que muchos considerarían un accidente en el mejor de los casos y en el peor, una maldición, fue para Fanny una de las más grandes bendiciones, aceptándola como un regalo de Dios. No habría podido escribir miles de himnos, dijo, si me hubiera distraído con los miles de objetos bellos e interesantes que seguramente hubiese tenido la oportunidad de ver. El primer poema de Fanny, escrito cuando tenía ocho años, refleja su perspectiva de la vida, la cual mantuvo hasta su muerte, que ocurrió cuando contaba con 95 años de edad. Oh, qué feliz niña soy, aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar y lamentarme por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Durante más de un siglo, la iglesia ha cosechado en abundancia los beneficios del corazón agradecido de esta mujer cantando, Gloria a Dios, Promesa Bendita, Redimidos, El Señor Siempre Me Guía, así como otros tantos himnos de los ocho mil escritos por Fanny Crosby en el transcurso de su vida. En un mundo que ha olvidado cómo ser agradecido, el ejemplo de esta amada escritora ciega de himnos parece fuera de lo común, o por lo menos raro. El precio que pagamos por nuestra ingratitud personal y colectiva, luego de dos décadas de ministerio dedicado a personas espiritual y emocionalmente lastimadas, he llegado a convencerme de que la falta de gratitud es la causa de mucha de la tristeza, la depresión, la desesperación y el abatimiento que hoy en día han invadido el alma hasta de los creyentes. Aún más, podría decir que la raíz de muchos de los pecados que invaden y arrasan a nuestra sociedad se encuentra con frecuencia en la rara vez identificada ingratitud. Es imperioso cultivar una actitud agradecida en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Su presencia trae consigo un sinnúmero de bendiciones, mientras que su ausencia tiene repercusiones profundas y letales. Consideremos las diferencias entre un corazón agradecido y uno que no lo es. La persona agradecida es humilde, mientras que la desagradecida revela un corazón lleno de orgullo. La persona agradecida se siente muy indigna y, por lo tanto, cree que tiene más de lo que realmente merece. La persona desagradecida, por el contrario, siente que merece más de lo que tiene. Hoy en día, aún me acuerdo de la respuesta que daba mi padre cuando le preguntaban cómo estaba. Mejor de lo que merezco. Tenía un corazón agradecido. Nunca olvidó la desobediencia y rebeldía que caracterizaron los primeros 25 años de su vida, antes de su conversión. Jamás dejó de sorprenderlo el hecho de que Dios lo hubiese salvado y siempre tuvo un enorme sentido de gratitud hacia él, incluso por los mínimos favores. Siempre me ha impresionado el espíritu agradecido de Ruth la Moabita, viuda luego de una década de matrimonio, pobre en un país extraño y condenada a vivir con su amargada suegra. Ruth busca la forma de mantenerse y mantener a Noemi. Cuando Gus la descubre y le concede el derecho de recoger y espigar en su tierra, se deshace en manifestaciones de agradecimiento, tratando de expresar su gratitud por tan generoso gesto. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Ruth 2.10, Biblia de las Américas. Tengo el presentimiento de que en circunstancias similares, probablemente yo hubiese pensado e incluso lo hubiese dicho a los demás. Es lo mínimo que podía hacer. La humildad de esta joven viuda se trasluce en su respuesta agradecida por el más pequeño de los gestos de amabilidad que recibió de otra persona. Henry Warbischer dijo de manera muy acertada, el orgullo mata al agradecimiento, mas una mente humilde es suelo fértil en el que crece espontáneamente una actitud agradecida. Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, pues cree que no tiene todo lo que se merece. Un corazón agradecido es consciente de Dios y los demás, mientras que un corazón desagradecido es ególatra. Las personas agradecidas piensan y hablan de los demás, mientras que las personas desagradecidas se centran en sus propias necesidades, sentimientos, heridas, deseos, en la forma como han sido tratados, rechazados, heridos o engañados. Una persona desagradecida está llena de sí y su mundo gira alrededor de sí misma. Rara vez se detiene a considerar los sentimientos y las necesidades de los demás. Como resultado de sus preocupaciones personales, las personas desagradecidas están siempre tomando y exigiendo de los demás, mientras que las personas agradecidas tienen la libertad de dar y amar a otros. Las personas agradecidas son capaces de amar y buscan gratificar y bendecir a otros, mientras que aquellas que son desagradecidas se inclinan hacia su propia satisfacción. Una de las consecuencias finales más comunes de la ingratitud es la impureza moral. El hombre o la mujer que no agradece a Dios por la forma en que él satisface sus necesidades, con facilidad acusa y culpa a nuestro buen Dios. Al rechazar lo que ya ha dispuesto Dios, la persona desagradecida está solo a un paso de satisfacer sus necesidades de manera ilegítima. Un corazón agradecido es un corazón pleno, mientras que un corazón desagradecido está vacío. Aún teniendo mucho menos que los demás, las personas agradecidas disfrutan de un sentido de plenitud. Pero si las personas no son agradecidas, poco importa todo lo que tengan, siempre vivirán con un vacío tortuoso en el corazón. Yo me imagino un corazón desagradecido como un recipiente con un agujero por el cual se salen todas las bendiciones. La persona agradecida tiene una capacidad ilimitada para disfrutar las bendiciones que Dios le imparte, mientras que la que no lo es no puede disfrutar las que tiene. El apóstol Pablo nos da un ejemplo contundente de este principio. La epístola a los filipenses es realmente una extensa nota de agradecimiento, escrita por los creyentes de Filipos por todas las provisiones materiales que le habían suministrado mientras viajaba con la misión de fundar iglesias. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en los ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Filipenses 4.15-16. Nueva versión internacional. Habiendo expresado su más sentido agradecimiento por el reciente regalo, Pablo, desde las entrañas de una prisión romana y privado de todo excepto las más elementales necesidades, hace una declaración admirable. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Filipenses 4.18. Biblia de las Américas. ¿Quién sino una persona con un corazón muy agradecido podría haber evaluado su condición en la cárcel con esas palabras? Si somos honestos, creo que la mayoría de nosotros tendría que decir que nuestra correspondencia en dicha situación ciertamente hubiera incluido una letanía de los sacrificios que estábamos haciendo, el precio que estábamos pagando por servir al Señor, las comodidades que nos estaban haciendo falta y las necesidades físicas y emocionales que teníamos. Pero no, Pablo, con un corazón abnegado de gratitud exclama, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. De hecho, está tan convencido de la inmensa bondad de Dios que procede a asegurar de nuevo a sus lectores la abundancia que para ellos también hay. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19. Biblia de las Américas. Las personas de corazón agradecido se sienten fácilmente satisfechas, mientras que las personas desagradecidas caen en la amargura y el descontento. Después de haber aconsejado durante muchos años a personas crónicamente infelices, deprimidas, frustradas y emocionalmente inestables, he llegado al convencimiento de que estos trastornos, por lo general, surgen de un corazón desagradecido, cualesquiera que sean las circunstancias externas que aparentemente los justifiquen. Una persona desagradecida se aferra a sus derechos, exponiéndose así al dolor y a la decepción cuando Dios o los otros no actúan de acuerdo a sus expectativas. Pero aquella persona que ha cedido todos sus derechos a Dios tiene una visión agradecida de su vida, y en su corazón no hay espacio para las emociones egoístas y destructivas. Los grandes santos de la antigüedad cantaron al unísono sobre este tema. A. W. Tozer hizo la siguiente observación. La acción de dar gracias tiene un gran poder curativo. El corazón que rebosa de agradecimiento se salvará de aquellos ataques de tristeza y resentimiento que tanto afectan a muchas personas religiosas. Matthew Henry escribió en su comentario sobre el libro de Mateo. La acción de dar gracias es una respuesta adecuada a los pensamientos oscuros e inquietantes y puede llegar a ser un medio eficaz para deshacerse de ellos. Los himnos de alabanza son el bálsamo por excelencia para el alma de caída y ayudan a curar la melancolía. Cuando no tengamos respuesta a la pena y el temor, podemos recurrir a pronunciar esta frase. Te agradezco, padre. John Henry Jowett se expresó con respecto al tema de la siguiente manera. La gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico. Otro pastor expandió la analogía. La gratitud puede ser la vacuna contra el enfado y el descontento, así como las antitoxinas previenen los efectos desastrosos de ciertos venenos y enfermedades. La actitud agradecida destruye el veneno que causa el mal humor y el resentimiento. La acción de dar gracias es un antiséptico refrescante para aquellas ocasiones en las cuales nos vemos golpeados por los problemas. Freddy Rockhart lo expresó sucintamente de la siguiente manera. Si hicieras primero una pausa para dar gracias a Dios por cada una de tus alegrías, no tendrías tiempo para llorar por tus penas. Un corazón agradecido se manifiesta y se expresa a través de palabras de agradecimiento, mientras que un corazón desagradecido se revela a través de protestas y quejas. Un espíritu agradecido es el que permite a quienes lo poseen responder a circunstancias difíciles con una acción de gracias. Como alguien dijo una vez, algunas personas se quejan porque Dios puso espinas en las rosas y otras alaban al Señor por haber puesto rosas entre las espinas. De nuevo hago énfasis en lo que nos enseñan sobre esta materia algunos creyentes del pasado. Matthew Henry, el bien conocido comentarista del siglo XIX, al ser atacado por ladrones, hizo la siguiente anotación en su diario refiriéndose a dicha experiencia. Como primera medida, quiero dar gracias puesto que esta es la primera vez que me roban. Como segunda medida, quiero dar gracias pues, aunque se llevaron mi cartera, no me quitaron la vida. Como tercera medida, agradezco el hecho de que, aunque me quitaron todo, no era mucho. Y por último, agradezco el que yo haya sido la víctima del robo y no quien lo perpetró. David Brainer, el misionero devoto de los indios americanos, quien falleció antes de cumplir 30 años, se caracterizó por tener un espíritu agradecido que le permitió tener siempre presente todas sus bendiciones, hasta en los momentos de más extrema dificultad. En una ocasión, cuando se hallaba de visita donde unos amigos, repentinamente le sobrevino un fuerte dolor de muelas y un severo escalofrío. Durante la noche, padeció fiebre bastante alta y un gran dolor en todo el cuerpo. Aún así, le dio gracias a Dios por el hecho de que estas aflicciones le hubiesen atacado mientras se encontraba en compañía de amigos y no en la soledad de la selva. En otra ocasión, encontrándose en su pequeña cabaña y padeciendo de grandes dolores, tuvo de nuevo un motivo para darle gracias a Dios. La siguiente anotación fue encontrada en su diario. Bendito sea el Señor, que no permitió que me encontrase desprotegido y a la intemperie, sino que me proveyó de una casa y de muchas comodidades para mi bienestar. Otra vez, al cabo de largas semanas de soledad, avanzando con firmeza por entepantanos, a través de terreno pedregoso, en la oscuridad de la noche y alejado de toda compañía humana, exclamó, ¿Cuántos motivos de agradecimiento se me proporcionan mediante este retiro? Luego explicó que el contacto con la gente le brindaba la amistad y la compañía del mundo, pero la soledad lo llevaba a experimentar una relación íntima con el Señor. Las personas agradecidas son una fuente refrescante de vida, mientras que las personas desagradecidas caen en las aguas estancadas de su egoísmo, exigencia y desdicha, llevándose consigo a los demás. Todos hemos conocido alguna vez a alguien cuya compañía nos resultaba desagradable debido a su visión abatida de la vida. La falta de gratitud es contagiosa, envenena y contamina la atmósfera de nuestros corazones, hogares y relaciones. De igual forma, la gratitud también se contagia. No sé si se acuerdan de la historia de Poliana, aquella huerfanita a quien enviaron a vivir con una tía pendenciera y amargada que no la quería. En aquella historia, la atmósfera de dicho hogar y de todo el pueblo literalmente se transformó cuando Poliana les propuso a sus habitantes, todos tristes y desagradecidos, que participaran en el juego de la felicidad. Al comienzo, la gente se burlaba de la extraña pequeña, quien insistía en buscar algún acontecimiento alegre cada vez que algo malo sucedía. Pero, finalmente, todos se sintieron constreñidos en el poder de una actitud de gratitud. He aprendido mucho sobre la gratitud de una joven que conocía hace algunos años. Desde su nacimiento, Frank es víctima de una parálisis cerebral. Ha padecido muchas cirugías dolorosas, además del divorcio de sus padres no creyentes, la muerte de su padre y una existencia relativamente aislada. Al cabo de unos dos años luego de haber conocido a Cristo, Frank me escribió con el fin de compartir conmigo lo que Dios le había estado enseñando. Hizo una lista de los aguijones que tenía que soportar diariamente. Luego concluyó con un poema original hecho por ella y titulado sencillamente Acción de Gracias. Dar gracias es algo que se aprende, exige confianza y una plegaria diaria. Cuando las circunstancias son tan abrumadoras que se tornan imposibles de comprender, simplemente hay que detenerse a contemplar la cruz, la cual irradia un inmenso amor para ti. Es parte del plan de Dios, no tenemos que comprender. Tomemos su mano porque Dios no tiene límites. Es así como detrás de cada circunstancia existe un propósito. No importa lo difícil que ésta sea, simplemente mira a Jesús, toma su mano y entiende que Él lo hace por ti. Entonces, nuestro llamado es a ser agradecidos, a reconocer y a expresar gratitud por los beneficios que hemos recibido de Dios y de los demás. Todos debemos algo y la forma de pagar nuestras deudas es con un corazón agradecido y unas palabras que expresen este sentimiento. No basta sentir gratitud en nuestros corazones, debemos manifestarla a aquellos con quienes estamos en deuda. De vez en cuando encuentro de utilidad sentarme a pensar en mis cuentas de agradecimiento. Me pregunto si hay circunstancias en mi vida por las que nunca haya dado gracias, bendiciones que haya recibido por las cuales aún no haya expresado gratitud. Y pienso en las personas, familiares, amigos, conocidos, socios, profesores, pastores, que han pasado por mi vida de manera especial y a quienes no he manifestado aún mi agradecimiento. De hecho, al comenzar este escrito, Dios trajo a mi mente los nombres de varias personas a quienes les debo gratitud, entre ellos, tres autores a quienes no conozco y cuyos textos han impactado de manera importante mi vida y mi relación con Dios. Después de eso, he tenido el placer de expresárselo a través de cartas de agradecimiento escritas con todo el corazón. En el año 1989, Tony O'Brien, un fotógrafo estadounidense, fue asignado por la revista Life para cubrir la caída de Kabul, la capital de Afganistán, luego de la salida de los soviéticos. Al llegar, se encontró en medio de una cruel guerra civil y fue encarcelado en una prisión afgana por fuerzas de seguridad soviéticas. Durante esta traumática experiencia, O'Brien compartió su celda con un musulmán chiíta llamado Nader Ali. Los dos hombres trabaron una gran amistad y durante su encarcelamiento, Ali se convirtió en fuente de apoyo y esperanza para O'Brien. Al cabo de un tiempo, varios diplomáticos y colegas lograron la liberación de O'Brien, quien pudo finalmente regresar a su hogar en Nuevo México. Tres años más tarde, O'Brien se encontraba de nuevo en un avión con destino a Kabul. Un artículo que apareció publicado en la edición de agosto de 1992 de la revista Life explicaba el motivo de su regreso. La última vez que vi a Nader Ali fue detrás de las rejas como testigo de mi liberación. Nunca más pensé que lo volvería a ver. Jamás creí volver a Afganistán. Pero ahora me encuentro en un avión de regreso al lugar donde pasé las semanas más aterradoras de mi vida. Hay una persona a la cual necesito expresarle mi agradecimiento. Les he dado las gracias a todas las demás personas, a quienes me sacaron de aquella prisión y a quienes llamaron a mi madre todos los días. Sin embargo, nunca le di las gracias a las personas que me dio fuerza para vivir. Afganistán recobró su libertad, pero yo no la he recobrado aún. Durante días, O'Brien anduvo de un lado para el otro en una ciudad con un millón y medio de habitantes, con pocos teléfonos, direcciones y señales y sin la seguridad de encontrar vivo aún a Ali. Finalmente, su búsqueda se dio recompensada y pudo agradecer al hombre que tanto había significado en su vida. Al leer la conmovedora historia de O'Brien, no puedo dejar de pensar en la infinita deuda que tanto usted como yo tenemos con aquel que vino a rescatarnos cuando nos encontrábamos en la prisión de nuestros pecados y nuestro egoísmo, trayéndonos esperanza, liberación y vida. O'Brien pensaba que no podía ser libre hasta que pagara su deuda de gratitud. Igualmente, creo que usted y yo no nos sentiremos verdaderamente libres, aunque hayamos sido liberados del cautiverio, si nuestros corazones y nuestras palabras no expresan siempre agradecimiento. Tony O'Brien atravesó la mitad del mundo para agradecer la bondad de un hombre. Tal vez este sea el momento para hacer un viaje al Calvario con el fin de arrodillarse ante el Salvador y, mirando su dulce rostro, decirle, gracias, Señor, una y mil veces, gracias. Tú me has dado tanto, dame una cosa más, un corazón agradecido, no agradecido al ritmo de mis deseos, como si tus bendiciones se escatimaran en ciertos días, sino un corazón que te alabe con cada latido. George Herbert Práctica personal La gratitud debe ser un estilo de vida, pero en nuestra realidad diaria es fácil caer en la insatisfacción, la queja, la protesta, la crítica o incluso en la amargura, las cuales van tomando el lugar de la actitud de gratitud. Si cultivamos un corazón agradecido, nuestras palabras demostrarán lo mismo. Sin embargo, esta costumbre podría requerir alguna práctica. Podríamos empezar la costumbre separando una semana para dedicarnos a expresar nuestro agradecimiento. A continuación encontrarán algunas sugerencias prácticas. Si lo desea, puede incluir a toda la familia en este proyecto. Primer día Cada capítulo de la epístola a los colosenses hace referencia a la gratitud al menos una vez. Lea los siguientes versículos y anote el pensamiento que más le impresione. Colosenses 1-3-12-2-7-3-15-17-4-2 La gratitud ha sido definida como la manera de aprender a reconocer y expresar aprecio por los favores que recibimos de Dios y de los demás. Trata de memorizar esta definición y repásala al menos una vez al día esta semana. Segundo día Antes de expresar nuestra gratitud, debemos reconocer específicamente las bendiciones que hemos recibido de Dios y de los demás. Haga una lista de todas las bendiciones materiales y espirituales recibidas de Dios y enumérelas. Luego haga una pausa y agradezca al Señor por cada una de ellas. Bendiciones espirituales Si necesita ayuda para comenzar, lea el primer capítulo de la epístola a los efesios. Bendiciones materiales Tercer día Hoy, concéntrese en expresar gratitud a los miembros de su familia y también por ellos. Haga una lista de todos ellos, cónyuge, padres, hijos, hermanos, hermanas, etc. Y luego, al lado de cada nombre, escriba una cualidad de su vida por la que usted se sienta particularmente agradecido. Dedique tiempo a agradecer al Señor por haberle dado a cada uno de los miembros de su familia. Luego, escoja a tres personas de la lista y expréseles hoy su gratitud, ya sea personalmente, por teléfono o mediante una nota. Puede comenzar diciendo lo siguiente Hoy le di gracias al Señor por ti. Quiero decirte lo agradecido que me siento por poder contar contigo como miembro de mi familia y especialmente por esta cualidad particular que veo en tu vida. Escoja a uno a quien le haya costado trabajo amar. Cuarto día Haga una lista de otras personas que hayan tocado su vida de manera especial, por ejemplo, pastores, profesores, amigos, socios comerciales, vecinos, autores, líderes cristianos, etc. A medida que vaya escribiendo sus nombres, hágase la siguiente pregunta. ¿Le he agradecido alguna vez a esta persona por la forma en que Dios la ha utilizado para transformar mi vida? Una vez que le haya expresado su agradecimiento a cada persona, ponga una señal al lado de su nombre que así lo indique. Quinto día En el día de hoy, trate de llamar a tres de las personas de la lista que elaboró el día anterior y expréseles su gratitud por la influencia que han ejercido en su vida y por el servicio que le han prestado. Sexto día Pablo enseñó a los creyentes de Éfeso a dar gracias siempre por todo. Efesios 5.20 Una mañana, mientras se lavaba los dientes, un cristiano meditaba en este versículo, sintiéndose así motivado a llevarlo a la práctica. La idea de darle gracias a Dios por todo le pareció buena. Comencé por agradecerle mi cepillo de dientes. Luego le di las gracias por la pasta de dientes, y de pronto caí en la cuenta de que jamás le había agradecido por haberme dado mis dientes. A continuación se preguntó, Si las provisiones de mañana dependieran de las gracias que damos hoy, ¿cuánto tendríamos mañana? A medida que el día transcurre, trate de agradecer conscientemente a Dios por todo, por las cosas pequeñas y por las grandes. Séptimo día Al meditar en el tema de la gratitud y avanzar en el proceso de dar gracias, le resulta difícil agradecer ciertas cosas, circunstancias o personas. La doctora Helen Rose Bear, misionera durante mucho tiempo en el Congo, contaba un episodio de su vida durante el cual sufrió un vergonzoso maltrato por parte de soldados rebeldes. Describía la lucha tan dolorosa que libró dentro de su corazón, tratando de encontrarle sentido a la humillación y al sufrimiento físico que había padecido. Luego relató el descanso y la paz que le sobrevinieron al sentir a Dios preguntándole, Helen, ¿estarías dispuesta a agradecerme aquellas cosas que nunca te concederé el privilegio de entender? Haga una lista de circunstancias, eventos, pruebas o relaciones que hayan ocurrido en el pasado o estén ocurriendo en la actualidad y por las cuales no haya tenido todavía la oportunidad de dar gracias. Luego, como expresión de fe y ejercicio de obediencia, diga, Señor, te doy las gracias por y por circunstancias que tal vez nunca me concedas el privilegio de entender. Al hacerlo, estará reconociendo que Dios es el bendito controlador de todas las circunstancias que rodean su vida y que usted confía en Él y en su soberana elección para su vida. Circunstancias difíciles por las cuales Dios quiere que le exprese mi gratitud. Luego de una semana dedicada a meditar sobre el tema de la gratitud, me gustaría desafiarlo a que convierta la acción de gracias en un hábito de toda su vida. Verá que el mundo se vuelve totalmente diferente cuando se aprende a verlo con ojos agradecidos. Agradecer a Dios por todo es en realidad un deber difícil de cumplir, ya que implica el dar gracias por toda clase de pruebas, todos los sufrimientos y los dolores, por los reproches y por la soledad. Sin embargo, no lo es para quienes han aprendido a entregarse. Priscila Morris Priscila Morris